Estamos de Puente, son fechas especiales también para disfrutar del ocio y lo hacemos hoy hablando con Natalia Lacunza, llega a Valencia con su gira tiene que ser para mí y hoy tenemos el placer de contar con ella en Valencia en abierto. Natalia, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo contamos, llega a Valencia Natalia este viernes, Salamón, esa gira tiene que ser para mí especial, esta gira, esta vuelta a los escenarios. Estoy súper contenta con esta gira, la verdad, es mi primer disco y las fechas que llevamos hasta ahora, la verdad que está siendo una experiencia increíble y tengo muchísimas ganas de tocar en Valencia porque tengo muy buenos recuerdos ahí y la gente siempre es increíble con nosotras, estoy segura de que va a ser una noche súper especial. Bueno, una noche especial, la vamos a disfrutar, un disco también muy especial, cuéntanos porque sabemos que es un disco muy autobiográfico que has creado, bueno pues 100% de tu puño y letra. Sí, ahí estamos, pues sí, la verdad es que es un disco que tiene como muchas de mis emociones, de mis pensamientos, de mis reflexiones de estos últimos años y es un poco como un disco que me he autoescrito de alguna manera como para intentar entenderme a mí misma y a la vez siento que ha sido también a supuesto para otra gente como un poco el mismo ejercicio y es como lo mejor que me podía pasar realmente porque la música conecta con emociones y con cosas súper importantes de uno. Y hace magia muchas veces, o sea que eso sí, es un poco como un disco de autoterapia pero que puede ser terapia para más gente también, entonces es como win to win. Porque lo dice el título, tiene que ser para mí. Esto viene después de unos momentos en los que todos dudan, ¿no? Para quien a lo mejor no se sitúe, Natalia Lacunza llega a nuestras casas a través de la pequeña pantalla OT 2018, de repente todo cambia. ¿Cómo es llegar desde ese momento hasta hoy? ¿Cómo es llegar desde ese disco tan personal? Pues ha sido todo como muy intenso, intensísimo estos tres años, han parecido diez en muchos sentidos y la verdad es que estoy contenta porque siento que en todo momento he tenido muy claro lo que quería hacer y he salido en todo momento en mi instinto. Y pues donde estoy ahora sin duda es como la respuesta a el haber hecho las cosas desde ese punto como sincero, ¿no? Sea más o menos el éxito o lo que sea, simplemente como la sensación de que estoy trabajando en lo que me gusta y me siento 100% representada con lo que estoy haciendo y estoy aprendiendo un montón de cosas. Es todo positivo realmente. He tenido como muchas vivencias muy intensas que también me han enseñado un montón y me han hecho estar donde estoy ahora y estoy muy orgullosa. Un punto sincero que lo premia también la industria musical porque en las últimas fechas te hemos visto con muchas colaboraciones, también anteriormente, pero una de las que conocíamos hace muy poquito con Leiva. ¿Cómo ha sido hacer este tema conjunto con un artista con una trayectoria tan importante? Total, o sea, para mí Leiva, yo lo escuchaba muchísimo, muchísimo cuando era adolescente y le admiro un montón y me encanta el proyecto que ha hecho. Pues cuando quiso contactar conmigo para hacer esa colaboración yo no me lo podía creer, ¿no? Porque me pareció como muy bonito de su parte que quisiera él también hacerlo de esa manera tan genuina, ¿no? Como de realmente quiero, me apetece que seas tú porque me gusta lo que haces y porque conecto con lo que estás haciendo y realmente como que creo que sumarías al proyecto y eso es algo precioso y sobre todo también si viene de una persona a la que tú admiras un montón profesionalmente, ¿no? Y la verdad que fue increíble, Leiva es un artista increíble en todos los sentidos y una persona maravillosa también, en todo momento he estado súper cómoda con él, me parece una persona con energía preciosa y ha sido muy buena experiencia, la verdad. Y ahora estás con la gira de este disco pero creo que estás pensando también ya en el siguiente, tenemos ya algo avanzado, ¿cuál es el futuro para Natalia Lagunza? Pues ahora estoy haciendo muchísima música, tengo mucha música nueva, estoy probando muchas cosas que me apetecen hacer y poco a poco iré soltando cosas durante este año que va a entrar en breves, que parece mentira que se acabe ya el año. Y eso, tengo mucha música preparada y habrá más conciertos el año que viene y suma y sigue, o sea, ir a preparar un disco pero como con la vista larga, ¿sabes? Pues está, de momento vamos a ir tirando canciones y eso, estoy muy contenta, la verdad que con muchas ganas de que salgan. Pues Natalia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, la próxima vez esperamos poder vernos en persona también aquí en Valencia, toda la suerte en ese concierto en los próximos meses y felices fiestas ya. Muchísimas gracias igualmente, tengo muchas ganas de concierto, nos vemos allí. Muchas gracias.